Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Estamos ya súper cerca a la Navidad y de verdad que espero que tengan la mejor de toda la vida que en estas Navidades se puedan reunir con las personas que quieren y pasar lindo día. Hoy estaremos hablando un poquito sobre AJ and the Queen, la serie de comedia que se va a estrenar finalmente este 10 de Enero por Netflix y tiene como protagonista a nuestra vieja Ruka, la mamá RuPaul. Así que no se vayan porque comenzamos inmediatamente. En el 2020, olvídense de RuPaul's Drag Race, olvídense de All Stars 5, olvídense de Drag Race Celerity. Mi amor, estos shows de hecho no tienen ni fecha. De hecho, todo está ya grabado, pero hay un silencio absoluto que no se sabe cuándo van a salir. Pero la razón por la que les digo que se olviden de todo esto que esperamos año tras año es porque, mi amor, lo que va a barrer con todo en el año que se aproxima es AJ and the Queen. De verdad que Netflix está levantando, alzando muchísimo la vara. Me tiene súper feliz de que traigan la serie exclusivamente para esta plataforma. Y en estos momentos, a pesar de que Netflix está pasando por un momento donde tiene mucho miedo ya que le ha salido mucha competencia. Tenemos el Apple TV Plus o como le hayan llamado este nuevo servicio de streaming que ha salido con los nuevos iPhone. También tenemos el Disney que también acaba de sacar su propia plataforma. O sea, que Netflix sí tiene un poco de miedo. Pero aún así, yo tengo mucha confianza de que la plataforma no va a verse en riesgo porque aún así le queda mucho material exclusivo, originales de ellos y que a las personas les llama muchísimo la atención. De hecho, que no tiene nada que ver con el video. Pero no sé si ustedes habrán visto la serie de Sabrina la Bruja que ya tuvo primera y segunda temporada. Bueno, mi amor, Netflix acaba de anunciar también de que está muy pronto a punto de estrenarse la tercera temporada que no me imagino lo buenísima que estará porque en esta temporada es donde Sabrina irá hasta el mismísimo infierno para recobrar a su novio. Así que de verdad que ese es otro de los grandes estrenos que esperamos para el 2020. Lo bueno que tiene AJ and the Queen es que va a salir literalmente casi que ya. Si mal no recuerdo, creo que es el 10 de enero que la serie va a ver a la luz. ¿La luz? La luz. Va a ver la luz. Y lo bueno o lo malo que tiene Netflix es que a diferencia de la televisión, ellos no lanzan las series por capítulos en cada semana. Netflix lanza el contenido de golpe. Así que para las gentes ávidas de contenido que están esperando, afilándose los dientes con esta serie, pues se la van a poder terminar casi que en una noche. Va a ser una serie de comedia, pero ojo, preparen el papel porque mi amor, te puedo asegurar de que las lágrimas van a chorrear, a correr, porque sé que va a tener también su drama, su toque emocional. Y la verdad que me encantó el trailer que salió. Dura aproximadamente unos dos minutos. No hice como que un video reaction incluido en este video porque entonces ya no va a ser una reacción, porque el video lo veo como que a diario. Entonces no hace sentido de que yo ahora esté aquí falsamente reaccionando a algo que reaccionando, porque creo que dije razonando. Bueno, o sea, no tiene sentido que yo esté reaccionando falsamente a algo que veo a diario, porque mi amor, te lo juro de que ese trailer lo es todo. Primero, y les voy a decir por qué. En primer lugar, me encanta el niño. El niño es un niño. Tiene, qué sé yo, 9, 10, 11 años y se ve que de verdad estuvo muy preparado para su papel. Me encanta, me dio muchísima risa la escena en el restaurante donde amenaza a RuPaul y le dice que va a decir que lo está molestando para que todo el mundo venga y le llame la atención y le llame la policía. Se ve que el niño chantajea a RuPaul, lo vive chantajeando y de verdad que eso me dio muchísima risa. Me encantó también el momento en el que el niño le dice a RuPaul que quién carajos es Diana Ross y RuPaul se queda así tiesa. No sé por qué en ese momento hasta me dio como que un aire de latitud que tiene comúnmente Wendy Williams y le dijo, how dare you, como que cómo te atreves a no saber quién es Diana Ross. O sea, es que la diferencia de edad entre este infante que no está ni siquiera en la pubertad y RuPaul que ya es una persona que rosa los 60, es yo creo lo más llamativo que va a tener la historia. A mí me da un poquitico de referencia a esa película que hubo súper famoso con Abigail Presley que era ella una niñita, era creo que Miss Little Sunshine, algo así una película hermosa y ella pues va a un concurso de belleza y ella está gordita y pequeñita y se va con el abuelo. O sea, es quizás como que un poquitico parecida a la historia pero bueno, con la diferencia abismal de que ahora va a ser literalmente pues una drag queen la que va a estar recorriendo el país, presentándose y todo pues en compañía del niño. De verdad que yo creo de que esto va a ser un éxito de los más grandes que probablemente RuPaul logre alcanzar en su carrera. Lo primero que a mí me gusta y quiero festejar, felicitar y celebrar de esta serie es el hecho de que al fin nuestras plegarias han sido escuchadas y RuPaul no va a ser RuPaul. RuPaul cuando salió en la palestra a finales de los 80 era RuPaul, en la banda en la que tocaba era RuPaul, cuando hizo el Supermodel of the World era RuPaul, cuando tuvo su show con BH1 de entrevistas se llamaba RuPaul. El show fallido que tuvo en este 2020, perdón, en este 2019 es que ya me parece que estuvo en el 2020. El show fallido, el talk show que tuvo en el 2019 también se llamó RuPaul. En RuPaul's Drag Race ha sido RuPaul. Donde quiera que RuPaul va es RuPaul. Pero yo siento que esto es como que casi que oficialmente la primera vez que no vamos a ver a RuPaul siendo RuPaul. Si no, vamos a ver a RuPaul teniendo, metiéndose en la piel, dándole vida a un personaje de ficción que es Ruby Ray, que como ustedes saben así se llamará su personaje. Y es algo espectacular porque vamos a ver por primera vez en la historia a RuPaul como jamás lo hemos visto, riéndose, llorando, con amor, con desamor, con traición, perdiendo dinero, ganando el amor del público. Y les tengo que decir de verdad que el equipo de maquillaje, el equipo de cabello, que no sabemos quién lo habrá hecho, me imagino que a lo mejor eso en los créditos lo podremos disfrutar, aunque creo que en Netflix no sacan créditos, pero me imagino de que la cara la siga haciendo Raven. Los pelos obviamente sabemos de que Delta World está despedida de hace ya tiempo, pero lo más llamativo de todo ha sido el diseño de vestuario. Yo me imagino que aquí sí quizás Netflix influyó y ya todo lo que fue la parte de producción, ellos fueron los que se encargaron, pero se ve de que es una serie en la que hay un gran presupuesto y se ha gastado muchísimo dinero. Cada outfit que se vio en el trailer de los que va a utilizar RuPaul están de verdad súper espectaculares, con su figura súper alta, con ese cuerpo espectacular que tiene de verdad que se ve 40 años más joven, parece casi una quinceañera y créanme de que cada look que pudimos ver en el trailer estuvo espectacular, ojalá y así saliera en su propio reality. Y las escenas que vimos de amor, RuPaul dando un beso, cuando ustedes han visto a RuPaul dando un beso. O sea, de verdad que esta serie wow, me tiene súper feliz y sé que me la voy a disfrutar de golpe en una madrugada entera porque no aguanto las ganas de que salga ya. Lo que me sorprendió de este trailer ya más bien como que de más duración, que no fue lo que pudimos ver en el primerito que salió, que fue bien breve, es cómo en esta oportunidad tanta gente de Drag Race fue invitada para hacer apariciones. Pudimos ver en los avances del trailer que va a estar Trinity The Top, pudimos ver también a la Trees Royale, pudimos ver a James Mansfield, pudimos ver también a esta niña que está fajada con Trinity, a Jade Jolie, la imitadora ahora de Taylor Swift. O sea, va a haber un gran número. También esta niña que todo el mundo me estuvo diciendo, ¿viste? Va a estar, oh my god, la muchacha de las primeras temporadas. Pandora va, hasta Pandora va a estar. Y seguro que veremos a muchísimas más y de verdad que eso es algo que me da muchísimo gusto porque yo no sé qué tanto poder dentro de lo que es la producción ejecutiva, de la dirección, el guión o tanto de este proyecto tendrá RuPaul, pero solo el hecho de que sea quien sea la persona que creó todo este gran proyecto y decidió invitar a chicas que han estado en el reality en lo que ha sido el RuPaul's Drag Race y traerlas y darles esta nueva oportunidad y que sean conocidas mundialmente porque Netflix literalmente lo ve el mundo. Hablamos de negocios, les recuerdo que de hecho es la paleta que utilicé en este look que pueden ver hoy, que si desean tenerla, la paleta Aurora de la compañía Alter Ego, pues vayan al website que va a estar acá en la descripción y recuerden, muy importante, utilicen mi código para que tengan 10% de descuento. Pongan en el discount code antes del checkout Anika 10 y te vas a poder ahorrar unos kilitos, aunque sea para que te tomes una soda mi amor. Entonces esta paleta pues bueno chicos se vende por 16 dólares, la acabo de recibir y miren como la he utilizado porque estoy enamoradísima, de hecho con ella me hice todo este look de hoy y bueno pues ya saben, compren Aurora en ShopAlterEgo.com y utilicen el código Anika 10. Seguimos con el video. Yo siento de que esta va a ser una ventana aún mucho más grande, de hecho probablemente 40 veces más grande, con más visibilidad que el mismo RuPaul's Drag Race porque recuerden que Drag Race se exhibe exclusivamente en algunos canales. En algún momento fue en Logo, ahora lo hace en VH1, pero Netflix literalmente es un streaming, una plataforma que está global, o sea de que estos momentos de pantalla que van a tener cada chica les va a ayudar muchísimo seguro para su carrera y obviamente pues entonces también RuPaul que bueno es quien va a salir ganadora sobre todas las demás porque yo estoy, les puedo decir, les puedo asegurar de que este va a ser su gran momento. Este va a ser el pico del iceberg en su carrera. Déjenme ustedes saber qué piensan, qué les motiva, qué es lo que más tienen ganas de ver de AJ and the Queen. Recuerden que va a salir el 10 de enero, estará disponible en Netflix y lo han decidido poner en el género de comedia, pero yo pienso que también va a tener mucho drama, mucha emoción, mucho sentimiento. Así que ya saben, esperemos con ansias porque va a ser una de las primeras grandes sorpresas que vamos a poder disfrutar en el 2020. Muchísimas gracias por acompañarme en este digamos como que intro al mundo de AJ and the Queen porque por supuesto que de la serie vamos a estar hablando acá en mi canal. Los amo de todo corazón. Recuerden suscribirse, activen la campana de notificaciones para que siempre les lleguen los videos que estreno. También comenta con mucho amor, te contesto siempre, comparte, regálame un like, escucha mi podcast y también me puedes apoyar en Patreon donde me puedes encontrar por Anika Leclerc, el mismo usuario que tengo en todas las plataformas, en las redes sociales. Nos vemos muy pronto, los amos, Feliz Navidad. Chao.